Música El Museo Esteban Vicente reabre sus puertas y lo hace con fuertes medidas higiénicas para garantizar esa seguridad de sus felicitantes. Para hablarnos de todas esas medidas, pero sobre todo para hablarnos de su reapertura, estamos con su directora, Ana Don Blanc. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Con ganas de reabrir ya el museo. Con más ganas. Cuéntanos qué medidas se están llevando a cabo. Bueno, pues la primera de ellas, como ya estáis viendo, es el uso obligatorio de la mascarilla, mantener las distancias de seguridad en todo momento, desde la entrada del museo, si hay que preguntar algo a la persona de taquilla, al acceso al museo hay que limpiarse con el gel hidroalcohólico que hay a la entrada, mantener en la medida de lo posible los recorridos que se han marcado en cada una de las salas y, por supuesto, los aforos. Cada sala tiene un aforo distinto porque la instalación es distinta. Sobre todo, bueno, pienso en la sala de arriba, ¿no?, que está instalado el invernadero, aunque es una sala muy grande, sin embargo, la capacidad está muy mermada por el invernadero y las mesas que están instaladas. Entonces, hemos tenido que calcular los aforos al 50% para que se mantengan todas las distancias de seguridad. También, bueno, recomendamos el uso de las escaleras en lugar del ascensor, solo en caso necesario. Hemos tenido que cancelar y condenar de momento los aseos porque no se exigía el tener una persona constantemente ahí y era imposible. Y de momento están cancelados también los usos de los dispositivos táctiles. Yo creo que en poco tiempo se podrán activar otra vez, ¿no? Bueno, estas son las medidas básicas, ¿no? Luego el uso de ahogantes para todo el manejo de los objetos que hay en la tienda y, bueno, pues el sentido común y la responsabilidad, ¿no? Hemos retirado también todos los folletos para evitar el uso del papel y la gente se puede descargar el folleto tanto en la web, en un código corre que hemos habilitado en la web, como en las propias salas. Desde la base, ¿no se podían reabrir los museos con ese aforo limitado? ¿Por qué el Museo Están Vicente ha esperado esta nueva normalidad? Bueno, en realidad por dos razones de peso. La primera es que, bueno, había que adaptar el museo a la nueva realidad. Me gusta más hablar de realidad que de normalidad porque normalidad no es. Y, bueno, teníamos que hacer toda una señal ética. No se trataba de abrir rápido, sino de abrir con todas las garantías, no solo para el público, sino también para el personal que atiende al público que viene al museo, ¿no? Y, además, porque en realidad nuestro público es gente de Segovia, pero también muchos niños de los colegios que actualmente estaban cerrados y, por supuesto, el turismo y todavía no estaban abiertas las comunicaciones. Entonces, realmente pensamos que era mucho más acertado el abrir a partir de la cancelación del estado de alarma. Y, bueno, pues parece que hoy que ya hemos abierto está viniendo gente probablemente de aquí de Segovia. No he preguntado todavía a la gente de taquilla, pero seguramente es gente de Segovia que estaba deseando poder ver esta exposición que estuvo muy poquito abierto antes de declararse esta alarma. Precisamente vamos a hablar de esas colecciones, de esas exposiciones que podemos encontrar en el museo. Bueno, tenemos en las tres primeras salas destacados colección telefónica, que es un recorrido por los movimientos y los grandes artistas que marcan la historia del arte del siglo XX. Nos encontramos con el informalismo de Tapies y de Chillida, con el cubismo de Juan Gris, de Marcussis, de Ismael Gómez de la Serna, el surrealismo de Celso Lagarde, de Magritte, del Bo y de Mata. Y, bueno, luego un verso suelto que es Luis Fernández y la Escuela de París y otros representantes de la Escuela de París y también de Picasso, que digamos que es el que incardina a todos ellos. En la cuarta sala tenemos una selección de la colección permanente del museo de Esteban Vicente y en la sala cinco tenemos el proyecto Semillero, que se inauguró en enero, con la propuesta de José María Ayagüe, la Montaña Plana, la Comarca Encantada. Bueno, en realidad es un recorrido por esos movimientos del siglo XX, desde todos estos que hemos dicho de colección telefónica, pero luego ya enlazamos con el expresionismo de Esteban Vicente y con otro movimiento que cobró bastante fuerza a partir de los años 60-70, que es el Lanart, el arte y la naturaleza, que se fija en aquellos artistas que trabajan por y para la naturaleza y con la naturaleza. ¿Hasta cuándo van a estar estas exposiciones? Hasta el 6 de septiembre, las hemos prorrogado todas. Afortunadamente, tanto la Fundación Telefónica como el artista Cuellarano, José María Ayagüe, han facilitado que se puedan prorrogar y, por tanto, que esto se haya convertido en una pausa y nos reactivamos con lo que nos paramos hace tres meses. Nos hablabas de la importancia del turismo para el museo. ¿Qué previsiones barajáis de cara a este verano? ¿Va a ser diferente? Hombre, yo creo que se va a potenciar sobre todo el turismo de cercanía y también de interior, porque al final, bueno, Segovia está muy bien situada, estratégicamente está en el centro y pienso que habrá bastante afluencia de público y, por tanto, que vendrá bastante gente al museo. Hasta un punto. O sea, tampoco queremos que venga mucha gente porque los aforos no nos lo permiten. Entonces, bueno, yo creo que estará bastante controlado. Lo que hemos intentado es que el museo sea un lugar seguro, siempre lo ha sido, pero ahora más. Y lo que queremos es recuperar el pulso del público, el latido del público, porque, en definitiva, sin nuestro público el museo no tiene vida. O sea, a pesar de las ventajas tecnológicas y digitales, sin embargo, la experiencia física es fundamental, es insustituible. Ojalá se vaya recuperando poco a poco ese latido del público. Muchísimas gracias por atendernos, Ana. A vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!